¡Continuamos con La Noche! Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer La Noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos Opinión. Somos NTN24. Continuamos en el programa La Noche. Una comisión bilateral será la encargada de abordar y discutir a partir de ahora los temas que quedan pendientes en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Sin duda, el más álgido y complejo será el levantamiento del bloqueo económico y comercial que pesa sobre la isla desde 1962. Ponerle fin al embargo, es una de las exigencias del régimen castrista para la plena normalización de las relaciones con su vecino del norte. La izada de la bandera de Estados Unidos en La Habana selló el restablecimiento de relaciones diplomáticas anunciado por el gobierno del presidente Barack Obama y el régimen de los hermanos Castro el 17 de diciembre de 2014. Las respectivas embajadas están reabiertas desde el pasado 20 de julio. Sin embargo, el proceso de normalización entre Estados Unidos y Cuba no ha concluido. Solo la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero que tanto daño y privaciones ocasiona a nuestro pueblo, la devolución del territorio ocupado en Guantánamo y el respeto a la soberanía de Cuba darán sentido al hecho histórico que estamos viviendo hoy. Entre esos espinosos caminos que faltan por recorrer hay uno particularmente difícil, el que condicionó en su momento el líder del régimen cubano Raúl Castro, la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero que impuso Washington a la isla desde la década del 60. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Desde el histórico anuncio de restablecimiento de relaciones, la exigencia de la dictadura castrista pasó a convertirse en un gran reto para el presidente Barack Obama. El embargo que se ha impuesto durante décadas ahora se codifica en la legislación. A medida que estos cambios se desarrollan, espero poder hacer partícipe al Congreso de una discusión seria y honesta sobre la eliminación del embargo. El panorama de un fin al bloqueo a Cuba es incierto para el mandatario demócrata. La decisión está en manos del Congreso de mayoría republicana. A la política desde la cual persisten las voces que exigen democracia y respeto a las libertades civiles en Cuba como condición para el levantamiento del embargo. En los ojos de Barack Obama y Hillary Clinton, los cubanos están sufriendo porque no muchos turistas americanos visitan el país. La verdad es que los cubanos están sufriendo porque viven en una dictadura tiránica. Al tiempo que la dictadura castrista insiste apelando a la soberanía del país, que no habrá renuncia de su parte a ninguno de sus principios, exige a Estados Unidos una indemnización por los daños que considera le ha causado el embargo económico. Cuba reclama más de 100 mil billones de dólares, pero también los estadounidenses, a quienes los Castro confiscaron sus bienes en la isla, esperan que el régimen responda. Las leyes cubanas prevén esas compensaciones que necesariamente deberán entrar en un proceso mutuo de negociación que tome en cuenta las compensaciones falladas por tribunales cubanos relacionadas con los enormes daños humanos y económicos y los resultados de los mismos asuntos que impidieron realizar las compensaciones en su momento. Este viernes, durante su histórica visita a La Habana, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, anunció junto al canciller cubano, Bruno Rodríguez, la creación de una comisión bilateral que deberá discutir de ahora en adelante los temas pendientes en la agenda de restablecimiento de relaciones. El poder utilizar este comité, como usted lo describe, para examinar cualquier cosa. Vamos a escuchar de manera cuidadosa y vamos a trabajar en aquellas cosas que pensamos son mejores para hacer avanzar la relación y el bienestar de nuestros ciudadanos. Regreso a nuestros estudios en Miami, en los Estados Unidos, con Eduardo Gamarra, reconocido analista político, doctor en ciencias políticas, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Doctor Gamarra, hace unos minutos escuchábamos a la congresista Ileana Rosletinen, quien desde el Partido Republicano aseguraba que ellos son los que tienen los votos y que en el Congreso no van a levantar ese embargo económico que pesa sobre Cuba. ¿Qué tan importante es que se ha levantado ese embargo para la plena normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Bueno, es vital. Obviamente lo hemos escuchado tanto de boca de Raúl Castro, de varios funcionarios cubanos, de académicos cubanos, etcétera. Todos tienen y han tenido siempre como punto central el levantamiento de lo que ellos han denominado el bloqueo. Y la realidad es, como dijo la congresista Rosletinen, eso primero que es parte de una legislación que se aprobó en el Congreso de manera bipartidaria en los años 90, que es la legislación Helms-Burton, que tiene condiciones muy estrictas, inclusive tenía algunas dimensiones de extraterritorialidad que imponía penas a compañías extranjeras, ni siquiera norteamericanas, que tuviesen negocios en la isla. Para levantar esa ley se necesita un acto del Congreso, una otra ley del Congreso. Y eso en el contexto que estamos viviendo hoy, que es ambas cámaras dominadas por el Partido Republicano, un proceso electoral muy complicado donde la mayoría de los candidatos republicanos son, digamos, de la derecha y que tienen una posición unificada en torno a no levantar el embargo, este es un proceso muy largo que no se va a dar por lo menos antes de que el presidente Obama salga de la Casa Blanca. Y después tenemos que ver qué es lo que sucede en las elecciones el año que viene y cuál va a ser la nueva composición del Congreso y quién estará en la Casa Blanca para ver entonces en qué medida existe una posibilidad de levantamiento del embargo. En ese sentido, yo creo que este análisis seguramente lo han hecho también en el gobierno cubano, lo ha hecho obviamente el Departamento de Estado, lo han hecho las autoridades competentes, ellos conocen este tema mejor que nosotros y creo que a pesar de eso lo que están haciendo ahora en esta comisión van a haber discusiones importantes y van a tratar de hacer cosas, yo creo por los bordes, para tratar de impulsar las relaciones de alguna u otra manera, pero que no implica el levantamiento del embargo. Señor Juan Juan Almeida, escritor cubano, hijo del comandante Juan Almeida Bosque, quien era considerado la tercera figura más relevante de la dictadura cubana. Quiero preguntarle a usted específicamente sobre lo que están dispuestos a entregar los hermanos Castro. ¿Ustedes creen que quizás van a ceder en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la isla de Guantánamo? Prácticamente es una de las exigencias que han hecho ellos dentro de esta negociación y escuchamos hoy al secretario John Kerry que por lo menos por ahora eso no lo han contemplado los Estados Unidos. Bueno, mire, yo nací... Perdón, empecemos otra vez. Si usted busca el discurso de Fidel Castro del 2 de diciembre de 1965, en uno del tercer o cuarto párrafo está anunciando mi nacimiento, desde ese mismo día hasta hoy yo he escuchado a todos los dirigentes de la revolución cubana, empresarios, generales, militares, dirigentes partidistas, a todos, desde Fidel Castro hasta el último dirigente, los he escuchado decir que ellos llegaron al poder a tiros y a tiros hay que sacarlos. Eso, entonces, ceder, no creo que vayan a ceder nada. Otra cosa es que estén presionados por las circunstancias de hoy para tener que cambiar. Entonces, sí, irán cediendo determinados terrenos, determinados espacios, pero nunca un espacio a la disidencia, nunca un espacio a la oposición. Eso es lo que creo. No van a ceder absolutamente nada. Hay que... Las conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba aconsejo, por supuesto, que lo hagan dentro del respeto, sí, pero no dentro de la confianza, porque el gobierno de Cuba ha dado sobradas muestras de no creer en la democracia. Señor Almeida, ¿qué impacto tuvo en el exilio cubano en Miami esa reapertura de la embajada estadounidense en La Habana, Cuba? Bueno, acá en los Estados Unidos, en Miami específicamente, por supuesto, todos sabemos que vivimos parte de la sociedad cubana, que una comunidad cubana que ha sufrido, que ha sido víctima de esa misma dictadura, algunos más, otros menos, otros que dicen haber salido por problemas económicos, pero realmente salieron porque el gobierno cubano no le permite, las legislaciones cubanas no les permite salir a las oportunidades económicas dentro de Cuba. Ahora tienen determinadas libertades, es cierto, pero hoy que estamos hablando hay un español que está prohibido de entrar a La Habana, el señor Eduardo, que tiene dos empresas en Cuba, tiene inversiones en Cuba y porque tuvo un problema con el nieto de Raúl Castro, con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, pues no puede le permitir, le negaron la entrada a Cuba. Entonces, ¿qué bases legales, qué bases, la legislación de inversión extranjera en Cuba no da ninguna garantía para los inversores extranjeros? Entonces, no sé bajo qué bases pueden confiar unas conversaciones o unas inversiones de Estados Unidos, inversionistas que vayan a querer estar haciendo negocios con Cuba, se les permitirá, sí, pero hasta tanto no violen o no pisen determinados espacios que tengan dueños. Señor Almeida, permítame, debo hacer una segunda pausa a comerciales, cuando regresemos ya salimos a la parte final, precisamente vamos a estar hablando de ese punto que usted acaba de tocar y tiene que ver con esos intereses económicos que tiene Estados Unidos en Cuba y que al mismo tiempo también tiene el régimen de los hermanos Castro con las inversiones que no solamente Cuba sino diferentes países de Europa comenzarán a realizar en La Habana y en las distintas localidades y municipalidades de la isla caribeña. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa Ya regresamos con La Noche La Noche